Es parte del drama que se vive en las fronteras. Familias que se reencuentran ya en cierta medida a salvo del horror de la guerra. Es el caso de Dimitri, que ha logrado reunirse en Rumanía con su hermana y sus dos sobrinas. Tuve que dejar a mi esposo porque no se le permite cruzar la frontera y tuve que dejar a mis padres porque tenemos parientes mayores a los que tienen que cuidar, nos cuenta Natasha. Ellos no están seguros donde están ahora en Karbib, ciudad bombardeada constantemente. Estoy conmocionado, no puedo creer lo que está sucediendo. Asegura este ucraniano afincado en Londres. Más de un millón de personas han escapado de Ucrania, pero muchísimas más continúan en el país, en refugios improvisados como este en el BIF. Katerina, junto a sus tres hijos, vuelve a huir. Ya lo hizo en 2014 de la región del Donbass. He pasado por esto antes, pero experimentarlo por segunda vez es un shock igualmente grande. Empiezas a vivir en paz y luego vuelve a pasar lo mismo, nos dice. Soy de Vizhnev, cerca de Kiev. Estábamos parados en una plataforma esperando el tren de cercanías y literalmente sobre mi cabeza voló el misil que golpeó la torre de televisión, nos cuenta Yana. Por lo pronto, gracias a la financiación de una marca de moda local, ahora están a resguardo en este refugio cerca de la frontera con Polonia.